El fandom de FNAF está compuesto por personas quienes disfrutan del misterio, lo aman, lo buscan y sobre todo, lo crean. Últimamente han habido un grupo de personas que ha comenzado a decir que los animatrónicos Unwithered no son canon, y hasta armaron una teoría relativamente convincente sobre eso. Así que creo que eso es lo que vamos a ver en el video del día de hoy. Así que ya te la subes. Tomás a tu profesor, tráetelo comer y prepárate. Los animatrónicos Unwithered nunca existieron. Teoría de Five Nights at Freddy's Comenzamos dando un poco de contexto y para eso tenemos que remontarnos al lore estándar de FNAF, el cual siempre nos ha dicho lo siguiente. Durante 1983 al 85 estuvo abierto el primer Freddy Fazer's Pizza. Este tenía los animatrónicos originales, los cuales vendrían siendo los Unwithered. Animatrónicos que prácticamente nunca llegamos a ver en los juegos. Estos estarían en este local hasta el incidente de los niños, cuando Freddy's cierra en 1985. Pero entonces es que se da la reinauguración dos años después en el 87. Y para esto Fazbear Entertainment toma la decisión de crear a los Toys, dejando a los animatrónicos originales meramente como armatostes para extraerles partes para los Toys en caso de necesitar algún repuesto. Y luego de la mordida del 87 es que este local cierra y la compañía decide abrir un nuevo restaurante al año siguiente, retomando a los Withered, repararlos. Y es entonces cuando tenemos que el local de FNAF 1, con los animatrónicos Withered reparados. Pero ahora bien, esta es la historia que todos conocemos. Pero, ¿por qué ha surgido un nuevo debate si ya el tema estaba cerrado? Bueno, esto viene a raíz de varias cosas. La más reciente fueron las filtraciones del próximo juego de FNAF Into the Pit. Este juego es la adaptación de una historia de los Software Fright, la cual se ambienta, en parte, en el antiguo local de 1985. Es decir, el primer Freddy's, donde, en teoría, estuvieron los animatrónicos Unwithered. Sin embargo, se filtró el diseño de algunos personajes. Entre ellos, y el más destacado, es el de Chica. El cual, si somos observadores, notaremos que se parece mucho más al diseño de FNAF 1 que al de FNAF 2. Cosas como la cabeza más redonda y, sobre todo, los pies teniendo dos pliegues en lugar de tres, dan a entender que este sprite representa a la chica de FNAF 1 y no a Unwithered Chica, la cual se supone que debería estar en este local. Esto disparó las teorías de que realmente los hipotéticos animatrónicos Unwithered nunca existieron. Y en su lugar, los animatrónicos que estaban en el local del 85 eran los mismos que los de FNAF 1. Pero bueno, ¿hay alguna otra prueba de esto? Sorprendentemente, sí. Verán, fuera de esto, quizás la prueba más fuerte y contundente que se produce está en Hell Wanted, con la famosa moneda. Esta moneda tiene la inscripción, desde 1983, Freddy Fazer's Pizza. Según esta teoría, al ser una moneda acuñada del primer Freddy's y al tener como cara visible al Freddy de FNAF 1, esto refuerza la teoría de que los Withered nunca estuvieron en el primer Freddy's, sino que siempre fueron los mismos animatrónicos de FNAF 1. Aparte, hay otras pruebas, como por ejemplo las llamadas de FNAF 2, en particular una que habla sobre los Withered. Estoy seguro de que te has dado cuenta de que los modelos antiguos se encuentran en la habitación trasera. Esos eran del local anterior, ahora los usamos como piezas de repuesto. Al principio la idea era repararlos, incluso comenzaron a reconstruirlos con algunas de las nuevas tecnologías, pero los dejaron así, porque simplemente se veían demasiado horribles. Según la teoría, esta llamada nos dice que los animatrónicos Withered son simplemente nuevos animatrónicos que debían ser rediseños de los animatrónicos originales del 85, los de FNAF 1. Esto con la finalidad de modernizarlos y sobre todo, adaptar los diseños al Endoesqueleto 02, y que finalmente optaron por desechar porque se veían muy feos. Esto explicaría muchas cosas, sobre todo la abismal diferencia que existe entre los animatrónicos Withered y los de FNAF 1, tanto en diseño como en tamaño, por no mencionar que tanto su traje como su Endoesqueleto son diferentes, y que siguen estando poseídos, incluso luego de su reparación. Y sobre todo, da bastante sentido a todas las pruebas que hemos visto antes, como la moneda o el diseño de Chica. Sin embargo, esa teoría tiene bastantes puntos en contra. Para empezar, la llamada del tipo del teléfono especifica que los animatrónicos Withered provienen del local anterior, y que no son fabricados recientemente, sino que estaban en proceso de reparación y reconstrucción, con nueva tecnología incorporada. E incluso, para reconfirmar esto, tenemos las frases del tráiler y teasers de FNAF 2, olvidados, desmantelados, desactivados. Además de claro, esta teoría supone que los Withered nunca fueron presentados al público, y sus versiones no destrozadas, nunca existieron. Sin embargo, Pizzeria Simulator desmiente esto mostrando al único vistazo que tenemos de los animatrónicos Unwithered en toda la franquicia. Unwithered Freddy aparece como cara de la compañía, Por lo tanto, podemos concluir que, de una forma u otra, sus versiones Unwithered sí existieron. Por no mencionar la moneda, la cual realmente no tiene necesariamente que significar que el Freddy de FNAF 1 estaba en el local del 85. Recordemos que esta es, realmente, una moneda virtual dentro del juego VR de Fazbear, no es una moneda real de la época. Y como canónicamente, Hell Wanted ocurre antes de Security Breach, el Freddy más popular, conocido y recordado, antes de los Glamrock, fue el de FNAF 1. Ni el Rockstar, ni el Toy, ni el Withered. Los animatrónicos de FNAF 1 fueron los más recordados, porque fueron los que tuvieron el local que más tiempo duró abierto, desde el 88 hasta el 93. De ahí viene que, al momento de diseñar la moneda coleccionable para el juego, hayan decidido poner al Freddy más icónico como cara visible. Por no mencionar que el sprite de Chicken Into the Pit parece ser una mera libertad creativa, o un error de descuido, o un homenaje por el décimo aniversario a FNAF 1, sea como quieras verlo. Pues este juego no parece que sea una representación exacta del libro. Incluso en el trailer vemos que se toman muchas libertades, como la aparición de Golden Freddy que no pinta nada en la historia original. Y bueno, al final supongo que nuevamente nos encontramos en un claro caso de interpretación. Ya te corresponde a ti decidir si decides quedarte con la historia estándar de FNAF, o incluir esta teoría en el devolore que se está armando. Aunque si me lo preguntas a mí, bueno, realmente me quedo con el lore estándar que dice que los Unwithered sí existieron. Pero seguro que quedaste con la duda. Y bueno, entonces ¿cómo pasaron las almas de los Unwithered a los animatrónicos de FNAF 1? Si les cambiaron todo. Bueno, curiosamente tengo un video hablando de eso justamente que puedes ir a ver ahora mismo, ya que por ahora, ya se, nos acabó el tiempo. Muchas gracias por ver el video. Realmente he visto a mucha gente muy molesta con esta teoría, y me parece curioso porque estas son cosas que pasan todos los días en el fandom de FNAF. En todo caso, bueno, hay gente que está de acuerdo y hay gente que está muy, muy en contra. Déjame en los comentarios a ver qué opinas y si hay alguna pista o algo que se me haya escapado del video, que seguramente hay. Hubieron varios argumentos que me parecían muy ridículos y muy estúpidos como para incluirlos, así que yo creo que queda ahí nomás. En todo caso, ya se lo saben, siguen en mis redes sociales. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós.